Hay otro sitio desde donde se ha seguido pues con muchísima atención esta medalla, la medalla de oro de Cravioto y de Toro. Ha sido en Lleida, donde Saúl vive y se entrena a menudo. Ha celebrado de esta manera la familia de Saúl Cravioto esa medalla de oro. Familia, compañeros también, que han estallado de euforia cuando veían en directo, a través de la retransmisión de televisión española, que habían sido los mejores. Los campeones olímpicos. Fue satisfecho por el trabajo de los cuatro años y muy contento porque hace un año estaba completamente hundido el chaval. En el Mundial de Milán no entró en finales y lo ha tenido que hacer este año desde febrero, marzo, abril, cada mes, para poder clasificarse primero en España, para poder ir a Alemania y luego en Alemania para poder ir a las Olimpiadas.